Las señales en cuanto a la aproximación del gran acontecimiento de la vida de Nuestro Señor cada vez están más claras y hay división entre los judíos. ¿Qué enseñanza nos trae el Evangelio de hoy? Salve María, soy el Padre Marlon Jiménez. Estamos ya próximos a entrar a la celebración de la Semana Mayor, la Semana Santa. Y el Evangelio de hoy nos trae una enseñanza extraordinaria respecto a aquel que cuando siendo niño fue manifestado en los brazos de Simeón como aquel que es causa de contradicción y piedra de escándalo dentro de su propio pueblo en el pueblo electo, el pueblo judío. Quiero que el Evangelio de hoy va a narrar señales de esa división, señales de la proximidad de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Él es verdaderamente esa causa de contradicción. Él fue causa de división en su propio pueblo debido a que a una virtud que nosotros debemos imitar y pedir muchísimo a Dios como una gracia, la integridad. Sepamos ser íntegros. La integridad, cuando hay autenticidad, cuando se es íntegro, esa integridad atrae a las almas buenas, repele a las almas que no quieren seguir el camino de la virtud. Vamos a pedir a María Santísima que nos aproximamos también a la fiesta de la Anunciación del Ángel y la Encarnación del Verbo, que ella nos obtenga esa gracia para nuestra santificación y para también así ser un objeto de santificación de otros, atraer a aquellas almas que deben ser atraídas al seno de la Iglesia. Para eso os dejo mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. Salve María.